Academia Móvil Prentice Golf Discovery Estoy muy contento porque jamás había yo tenido la experiencia de jugar golf. Claro que nos enseñaron las cosas más importantes de la teoría dentro del golf, los bastones, cómo pegarle la posición. El curso me pareció excelente, la forma del aprendizaje es muy buena, muy didáctica, los manuales están muy entendibles. Los maestros, instructores, excelentes, de lo mejor. Creo que es una excelente experiencia de vida el participar en la academia y adquirir nuevos conocimientos en la práctica de este deporte. Yo no creo que haya tenido alguna otra manera de haber aprendido a jugar, sino es que me recomiendan con Prentice. ¡Gracias!